¿Cansó de llegar de trabajar y tenerte todavía a hacer la comida? Yo tengo la solución. En tan solo 3 minutos y en 3 pasos, puedes hacer una comida rica y nutritiva para toda tu familia. Llegó 3 minutos flash. Lo primero que tenés que hacer es volcar el contenido en un recipiente. Luego, agregar agua. Y revolver. Y por último, colocar el recipiente en el microondas durante 3 minutos. Y así ya vas a tener tu comida lista.